Yana Toboso. Pues sí, ha llegado la hora de hablar del mayordomo más sexy del mundillo del manga. Kurujitsuji, o Black Butter, es una historia de misterios tanto humano como paranormales ambientados en la Inglaterra victoriana, acompañado por el grandísimo y detallado dibujo de Yana. Se nota que la publicación de este manga es mensual, con esto podemos apreciar que su tora dedica mucho más tiempo en poner detalles a sus páginas, y que se vean muy completas. El uso de tramas y el entintado negro para los uniformes y resaltar algunos detalles crean un balance estético impecable, brotando al dibujo de un estilo propio. Un manga con un amplio abanico de personajes, pero ya que esto solo es una pequeña muestra, pues vamos a centrarnos en los dos protagonistas. Fiel Fantohibe, nuestro protagonista principal, es un chico joven con una estética bastante peculiar, lo que más destaca es el parche que lleva en el ojo, que parece que tiene el síndrome de Chunibiyou, que es este tia ron, y que se esfuerza mucho para cumplir sus roles de mayordomo, pero que no deja de ser un demonio super fuerte que destroza a todos los que contradicen a su amo.